Oye, un saludo para Pedro Filo, fino. Interior de Cristóbal, Brasil. Oye, te mandamos un saludo. ¿Desde dónde nos escribes? Cuéntanos, ¿de dónde nos escribes? Pedro, te mandamos un saludo. Compártenos. ¿De Brasil? ¿Verdad? Desde nos escribe de Sao Paulo, Brasil. Oye, te mandamos un saludo especial, un abrazo. ¿Verdad? Y ojalá que nos compartas porque estamos aquí. De verdad, haciendo un gran trabajo con estas bellezas mexicanas. Y quiero un saludo especial para Café... Cafelandia. Para Cafelandia, un saludo hasta Cafelandia para Pedro Filo. Ah, sí, le mandamos un saludo especial, ¿verdad? Hasta Sao Paulo, Brasil. ¿Verdad? Sí. Le mandamos un saludo especial a Sergio Jiménez, ¿verdad? Sí, Aurelino. Ahí está. Ah, para Aurelio, para Aurelio. Sí, está bien.